15% de casos de violencia contra la mujer feminiciden en la vallega a la hombre que mató a su pareja. Si no rompe el vidrio para rescatar a la mujer que era golpeada, aumentan a 4.000 los casos de violencia familiar y sensual. Sí, nos golpean. Nos dicen que somos de su propiedad. Que si acusamos, nos irá peor. ¿Cuánto más tendremos que callar? Es hora de tomar acción. Es hora de romper el silencio y vencer el miedo. No. Denunciemos al primer indicio de violencia. No hay excusas. Por ello, estamos trabajando para hacer visible la voz de todas aquellas mujeres que no pudieron ser atendidas. Construyendo y colocando en lo más alto su deseo de ser escuchadas. ¿Parece imposible? No lo es. Pero para lograrlo necesitamos que te sumes. Que nos ayudes a hacerlo realidad. Porque juntos, todo es posible. Y juntos le comunicaremos al mundo que ya no están solas. Que cada vez somos más las personas que estamos contigo. Con ellas. Con todas. Que ya tenemos su símbolo a la vista de todo el Perú. Para levantar nuestra voz en protesta contra cualquier tipo de violencia. Porque ya es hora de empezar a construir un país más equitativo. Porque ya es hora de lograrlo.